Música Buenas noches Bueno, evidentemente hemos perdido un partido contra un excelente equipo un equipo con un talento tremendo lo hemos intentado absolutamente todo creo que el equipo se ha dejado el alma por revertir la situación pero no se puede hacer nada ante un equipo que 6 jugadores por encima de 10 puntos tiros finales sobre muchos, sobre posesiones a 8 metros les han metido defendiendo nosotros al límite uno de Levin Ross, dos de Nacho Yáñez y ante eso es complicado yo creo que el equipo ellos han tenido un acierto tremendo los porcentajes de tiro lo demuestran equipo que tira 25 triples mete un 44 nosotros quitando el apartado de tiros libres que creo que hemos fallado un poquito más de lo debido no tengo absoluta absolutamente ninguna queja del comportamiento de mis jugadores ni del comportamiento del público creo que hoy hemos visto un partido tremendamente difícil tremendamente duro y ha ganado un equipo que repito está en un momento dulce no se puede meter más con situaciones ya sobre la sirena sobre el límite con una mano sin una mano sabíamos que era complicado y así ha sido repito otro equipo posiblemente había perdido de 30 hemos estado ahí hemos peleado hemos sufrido hemos trabajado al máximo 20 minutos presionando y evidentemente pues claro hemos tirado problemas en el rebote porque León no llega fresco Antelo tiene que ir para arriba pero bueno subiremos el nivel y levantaremos la cabeza y levantaremos el nivel de juego yo estoy convencido que hoy ante otro equipo hubiésemos ganado y bueno pues no cunde el pánico estamos tranquilos yo por lo menos estoy tranquilo viendo la actitud del equipo y seguro que ahora nos tenemos que centrar en en ganar el viernes en la palma no digo nada repito me ha encantado la actitud del equipo nuestros porcentajes no son malos quitando tiros de dos pero a veces provocados por debajo del aro con 40% a veces pues bueno creo que ellos tienen un equipo muy alto con mucho poder de intimidación y hemos hecho muchas cosas bien en el partido a partir de ahí creo que sabíamos que el partido iba a ser complicado y bueno es que es así claro si tú en un partido que has estado a 8 a 10 falta de un segundo el triple de Levin Ross es tremendo es que lo tiras de medio campo un tío de 2-4 saltándole a Xavi pues lo vamos a hacer los dos triples de Nacho Suárez de Nacho Yáñez sobre sobre la sirena casi casi ni agarrando el valor bueno eso que pues bueno un equipo con talento un equipo que mete un equipo que 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 bueno que está en un momento dulce que lo vamos a hacer así es el juego entre esa suerte Gustavo quizás alguna alguna decisión yo creo que el arbitraje ha sido bastante duro para nosotros creo que hoy la pareja arbitral ha estado demasiado permisiva en una canasta y en otra y creo que hay errores gravísimos de criterio pero bueno no voy a arreglar nada no me ha gustado me parece que que una vez más creo que no se nos ha respetado pero bueno para que seguir parece que Pinela siempre le ha dejado no, no, yo no a mí no tiene que hacer un análisis y ver el partido me gustaría que le viera es que a veces yo creo que ha tirado un tiro solo lo demás a un segundo al cierre de posesión ha metido dos pero a más una como lo ha venido el balón es decir según ha venido lo ha tirado y lo ha metido bueno, es cierto aplaudirle tiros de mérito de mérito del ataque que no que lo vamos a hacer hemos defendido a veces fenomenalmente bien y en el último segundo sobre ocho metros hemos defendido al límite y esa suerte es la que te decanta pues a veces detalles de los partidos por eso te digo que hemos estado ahí nos hemos puesto a ocho hemos seguido trabajando hemos presionado hemos hecho dos contra uno hemos defendido se nos han escapado rebotes claro porque es lógico ellos tienen un gran equipo y es muy difícil de pararles nosotros yo no puedo poner ninguna queja hoy al equipo nos han sacado del partido repito el arbitraje parece que ha sido demencial parece una falta de absoluta de criterio y me parece injusto que nos traten así pero bueno hay varias jugadas claves león se queja se queja mucha gente es decir no lo permites en un sitio en otro si permites pero bueno permites a un jugador de que nadie se agarró del aro pues no pasa nada es decir pues todo vale faltas de ataque no son las que las que nos han quitado alguna puede ser todas no pero bueno es igual es igual repito que que la situación vamos a pensar en la palma el equipo está entero el equipo está está bien el equipo está bien repito tenemos que que hacer un análisis y tirar para adelante no hay ningún problema yo no lo veo no lo veo saldremos adelante sabíamos que iba a ser un calendario difícil y sabíamos que esto podía pasar perder con Burgos Menorca y Canarias tranquilidad ¿es lo que nos te molesta porque se te ve decaído o fastidiado con ganas de no hablar de algo pero que estás tremendamente joído sí porque no me gustan los tratos no me voy a callar me voy a callar me voy a callar me parece que esta vida hay que respetar sigo diciendo que en todos los ámbitos de la vida yo creo que lo primero que se tiene que andar por la vida es el respeto y creo que hoy hoy me parece lamentable el respeto que nos han ofrecido creo que no no lo merecemos creo que se puede pitar de otra manera y con otra actitud pero bueno yo lo único que pido yo no me quejo de los ámbitos jamás solo pido por favor el señor Víctor Mas vea el arbitraje y que los ámbitos vean el partido solo 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 que lo vean que lo vean nada más y que los ámbitos Gracias por ver el video.